Tu perfume es el veneno, contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, que la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, soñando que aún lo que ha sido, soñando que aún me toca. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, que abanica, mi mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón. Todavía sigue un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son desventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!